¿Qué tal alumnos? El día de hoy vamos a hacer el curso de geometría y el tema a tratar es segmentos. Vamos a desarrollar los segredos que están en tu separata y vas a prestar bastante atención en cada una de sus resoluciones. ¿Correcto? Bien. El problema número uno, chicos, nos dice calcule el segmento BC. Este segmento es el que nos está pidiendo calcular, ¿correcto? Mi RPTA. Ahora, sabiendo, profesor, que el segmento desde A hasta C vale 19, BD vale 15 y todo vale 28. Desde A hasta D vale 28. ¿Correcto, chicos? Oye, si tú has avanzado hasta A, C, 19 y todo vale 28. Mira, observa. Tengo hasta A, C, 19 y todo vale 28. ¿Cuánto me faltará para caminar para llegar a mi total 28? 28. ¿Cuánto? Vamos, tú lo tienes. Eso es, profesor. Me falta 9. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? He caminado 19 y todo es 28. ¿Cuánto me falta? 9, profesor. Entonces, C, D, vale 9. Pero, profesor, el otro dato es que desde B hasta D, ¿cuánto vale? 15. B hasta D vale 15. Pero, profesor, ya tengo que es 9. Entonces, profesor, quiere decir, si tengo por acá 9 para llegar de segmento que es 15, ¿cuánto tendría que ser X? Vamos, dilo. Claro, ¿no? 6, profesor. 6 más 9. ¿Cuánto me da? 15. Y si quieres lo puedes colocar así, ¿no? Este segmento X, profesor, más 9. ¿Cuánto me tiene que dar? 15. ¿Correcto? Pasa a restar al otro miembro. X, ¿cuánto tendría que ser, profesor? 6. Y compruébalo, ¿no? 6 más 9, 15. Ahí está, profesor. ¿Correcto, chicos? Bien. ¿Qué más, profesor? Problema número 2 nos dice lo siguiente, ¿no? Bueno, tenemos un punto medio, profesor. El punto medio, en este caso, en el problema 2, vendría a ser M. Nos dice que M es el punto medio de BC. Oye, si es punto medio, ¿qué decimos? Estas dos partecitas, ¿cómo tienen que ser? Profesor, iguales. Estas dos partecitas tienen que ser iguales. ¿Estamos bien o no? ¿Por qué? Porque M es punto medio de BC. Eso es lo que dice tu información. Nos pide ahí a la distancia del punto medio a A. Es decir, a M, lo que nos está pidiendo calcular, sabiendo que M es punto medio. Te vuelvo a recalcar. Entonces, profesor, si es punto medio, estos dos segmentos son iguales. Hasta acá tengo 12. AB vale 12, pero todo vale 40. ¿Cuánto me falta, profesor, para llegar a 40 si tengo 12? Vamos, ¿cuánto me falta 20? 28, profesor. 12 más 28, ¿cuánto me da? 40. Oye, pero si este es punto medio y vale 28, cada partecita, ¿cuánto es, profesor? 14 y 14. Entonces, profesor, por lo tanto, rápidamente, chicos, ¿qué podemos decir? Que el segmento AM, que era mi X y lo que necesitaba, sería 12 más 14. ¿Cuánto sería X, profesor? Por lo tanto, sería X, 20 y 26. Ahí estamos. ¿Correcto, chicos? Bien. Problema número 3, nos dice, profesor, calcule el valor de X, sabiendo que desde A hasta E vale 24, y cada segmentito vale 2, 2, X y 6. ¿Correcto? El total me tiene que dar, ¿cuánto? 24. La sumatoria de cada partecita de cada uno de los segmentos. ¿Cuánto tengo hasta acá, profesor? 2 más 2, 4 más 6, 10. Entonces, tengo 10, para llegar al total, ¿cuánto tendría que ser X? 14, ¿sí o no? Profesor, X es 14, 14 más 10, ¿cuánto me da? 24. Y ese es mi valor de X. Entonces, puedo decir, profesor, así, ¿no? 2 más 2 más 2 más X más 6, si deseas, es igual a 24. Pero tú, que me estás viendo, ya encontraste la respuesta. Profesor, acá tengo 10, ¿correcto? Es igual a 24. Pásala al otro miembro a restar. Por lo tanto, X sería 14, lo máximo, chicos. Muy bien, ahí vamos. Problema número 4, ¿qué nos dice, chicos? Calcule el valor de X. Simplemente hay que hallar X. Profesor, facilito, ¿no? Todo el segmento AC, ¿cuánto vale, chicos? 15. Eso vendría a ser cada partecita. AB más cuánto? Más BC. ¿Estamos bien, ¿no? Entonces, profesor, el segmento AC vale 15. Pero cada uno de ellos sería X más X más 5 es igual a 15. X más X, chicos, 2X. Está sumando, ¿cómo pasa? A restar. ¿Estamos bien? Sería 10. Y la mitad de 10, chicos, pasa a dividir. ¿Cuánto sería? 5, profesor. Muy bien. Y el problema número 5, ¿qué nos dice, chicos, por ahí? A ver, tenemos que, profesor, B es punto medio también. Bien, porque nos está diciendo que el segmento AB es igual a BC. Bolita y bolita le he puesto. Pero esa bolita, profesor, ahí por dato, ¿cuánto dice que vale? Él vale 5. Él vale 5. Nos pide calcular CD, que es X. Y todo, ¿cuánto vale, chicos? 34. ¿Sí o no? Como son iguales 5 y 5. Oye, si acá tengo 10 y todo vale 34, ¿cuánto tendría que ser X? Ya lo tienes o no tengo 10. Para llegar a 34, ¿cuánto vale X? 20 y 24. Correcto. Entonces, profesor, puedo colocarlo así. 10 más X me tiene que dar 34. ¿Dónde está 10? 5 más 5. Pásalo al otro miembro a restar. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? 20 y 24. Muy bien, chicos. Estos fueron los 5 primeros problemas. Luego, en el otro video, estarán los otros 5. Eso es todo, chicos.